Esta semana en Agronoticia 7. Ahora que Estados Unidos se unió al Tratado de Semillas de la FAO, su archivo de material genético estará disponible para los miembros. Jalisco es el principal productor de huevo a nivel nacional. Un laboratorio mexicano elabora las vacunas para mantener a las gallinas sanas. Un productor de mezcal le encontró un uso a los desechos del agave en la construcción de viviendas y en la elaboración de abono. En Tlaxcala se promueve el cultivo de maguey como alternativa para los productores locales que buscan incrementar la economía familiar. Productores de pulque del Estado de México elaboran además helado, bebidas energéticas, gomitas, jabón, destilado y pulcaletas. Pobladores de la comarca lagunera garantizan el paso de las mariposas monarcas por esta región cultivando plantas nativas. Esto y más en Agronoticia 7. Pobladores de la Comunidad